Estamos con una banda que se ha hecho esperar la vuelta, pero que ya está con nosotros, que tiene desde hoy mismo un single de adelanto de su nuevo disco y que nos va a comentar todo lo que viene from now on, como dice Logiris, de Adelanto. From the lost to the river. ¿Qué ha pasado? De perdidos al río. ¿Qué ha pasado? Tenga aquí a Cuchi, César, Colibrí, Piñas, Alen. Bienvenidos a Rock FM. Gracias. Gracias, bienvenidos. Vosotros también, amigos de la radio. Bueno, ya nietos del rock'n'roll. Viznietos del rock'n'roll. Cuchi, ¿qué le ha pasado a la luna para tenernos tantos años sin marea? ¿Qué le ha pasado a la luna? No tengo ni puta idea. No es la responsable de las mareas. Desde que somos padres la vemos poco, ¿sabes? La vemos poco porque antes de que salga ya estamos planchando la oreja, ¿sabes? Se ve unos diagnósticos extraordinarios por la noche. Programa muy bueno, lo echan en D-Max. Buenísimo, hay unas cosas ahí. Y ahí a mitad del programa sí me suelo quedar pinzado. O sea, que lo de la luna ha estado justito estos siete años. Más que te cuenten estos que han tenido criaturas. Bueno, los nuestros ya son los míos, el mío y el de los de Colibrí y el de Alenbo ya son más mayores. Pero esto ya te cuentan lo que ha pasado. Vale, César, ¿qué ha pasado? Yo creo que la luna es el que menos la he visto. Pues yo a las nueve me acuesto. Estoy destrozado. He tenido en este tiempo un par de niñas preciosas. He estado todo el tiempo entretenido con ellas. He aprovechado este parón. Y la verdad que soy el que menos luna he visto. No te creas eso. No, por lo menos. Bueno, el Azogues era el nuevo disco de Marea, séptimo de estudio. Saldrá el 12 de abril. A mí mi madre también me decía eso de cuando me tiraba un fin de semana entero por ahí. Decía, niño, tienes Azogues, ¿no? En plan, tienes el culo pelado, ¿no? No te... Me decía eso también de bienvenido al Hostal Lola, ¿no? Se presenta pues hoy mismo con este En las encías. Un videoclip en el que habéis contado con Poli Díaz. A mí yo cuando me enteré pensé en los grandes actores, por ejemplo, del cine. Como Tony Leblanc, recuperado después de años por Santiago Segura. Y he venido viéndolo en el viaje hasta que he llegado aquí, hasta el barrio de Virrozar. Y, bueno, pues un auténtico lujo, ¿no? Además creo que está teniendo en 12 horas ya os habéis salido por YouTube, ¿no? Salió en una hora rara, a las 12. Pero, joder, un montón de gente. Yo me quedé a ver qué pasaba porque me hacía mucha ilusión. No me podía... Me iba a meter a la cama y voy a estar bien tranquilo. Y me quedé un poco a cotillar. Le das tres clics. Y, joder, la verdad que una maravilla. Tenemos un público maravilloso. Y que estaba esperando con muchas ganas y nos esperarían más tiempo, si hace falta. Y les ha encantado, ¿no? Y, pues, bueno, nos gusta mucho porque nosotros hemos sacado algo que estábamos convencidos. Y que nos encanta el disco que hemos hecho. Y que ahora, pues, es gratificante. Tampoco lo hacemos pensando en la gente ni esto. Pero, joder, si ves que les ha gustado mucho, pues, te da mucha satisfacción también. Que después de tanto tiempo que han esperado, porque nos quieren un montón, pues, que a ellos les guste. En el videoclip, el potro de Vallecas es uno más de la banda, ¿no? Se entrena, se sube al ring. ¿Cómo disteis con él? ¿Cómo fue el contacto con Poli Díaz y después de una noche vallecana de esas...? Bueno, yo lo conocí en una noche para hacer una película de una serie, hace un par de años. No hicimos amistad ni mucho menos. Bueno, una noche que pasaron muchas cosas, coincidencia, lo conocí. Estuve con él cinco minutos, sin más. Pero cuando hice el guión del vídeo, pues, el guión era exactamente el mismo, pero nunca pensé en Poli. Pensé en un actor, estaba pensando en no sé quién podía hacer de boseador, tal. Y de pronto, conforme se lo estaba contando al director, ¡pum! Me vino a la cabeza y dije, hostia, pero si lo que te estoy contando es Poli Díaz. Entonces, un colega mío de Vallecas, de toda la vida, lo conoce mucho y tiene contacto, le llamé. Le dije, oye, ¿sueles estar con Poli? Sí, lo veo prácticamente a diario y tal. Digo, pues, ¿le puedes decir que me llame? Tiene mi teléfono y me llamo. Y el tío, la verdad que, bueno, que te cuente. ¿Dieron más de acá? La verdad que éramos un poco, claro, Poli y su leyenda, nosotros no lo conocemos, tío. Y Poli, su leyenda, pues, la bala también. Claro. Y, claro, el día... Las películas que ha hecho y todo, ¿no? Sí, bueno, todo, ¿no? Pues, su leyenda, en realidad. Y, hostia, cuando llegamos al vídeo, hostia, a ver con qué nos encontramos, en qué fase de su vida está, que no sabíamos nada. Y la verdad que dieron mucha más guerra, colegas nuestros que nos acompañaron, que Poli, que fue... La verdad que fue brutal. Llegó allí a las 6 de la tarde y se iría a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y el tío, en todo momento, disponible para el director en cualquier segundo, estaba el tío ahí dándolo todo, con un frío que teníamos allá, que estábamos, yo creo que a menos 300 grados, y el tío en calzones, nosotros, de ropa hasta arriba, chupados de frío, y el tío allá en calzones haciendo flexiones para entrar en calor. Parecí vosotros los del sur, ¿no? Sí. Y, no, muy bien, la verdad que muy contentos con él, con su entrega, a la hora de hacer el vídeo, el tío se entregó a un mogollón, y eso la verdad que se ve en el vídeo, tú ves el vídeo, esas miradas que tiene el tío, el tío se... y en realidad es un poco el que hace subir al nivel del vídeo, que sea espectacular, él, ¿no? Su historia y luego nosotros ahí rodeando, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue rápido, fue bonito, y el resultado así lo expresa. Qué bueno, Cuchi, he dicho en la presentación que hemos cambiado los estudios de Rock FM por el cuchitril. ¿Cómo definirías el cuchitril? Hombre, pues el cuchitril es un bar para indigentes en el cual no se paga. O sea, básicamente... Estamos bien. Es como la... ¿Cómo se llama eso? Polibri. ¿Cómo se llaman los sitios que tienen los ayuntamientos para...? Como bancos de alimentos, pero este es como banco de espirituosos. ¿Sabes? Para la gente que le hace falta... Porque la bebida, el alcohol, también es necesario en la vida de las personas, a grandes rasgos. A mí me ha gustado una frase que has dicho cuando hemos entrado, en plan, aquí hay alcohol y café. Sí, esto va a ser un efecto llamada, lo que acaba de hacer. Bueno, ya están llamando, ¿eh? Sí, te lo he dicho, digo, aquí hay alcohol duro y café. Ya no está, no hay nada más. Pero bueno, la gente nunca se ha quejado, sobre todo por el precio, vamos. La compañía y el recibimiento, sobre todo, que os hace mucho más humanos, mucho más cercanos a vuestro público, a vuestros seguidores, a vuestra gente, el tratar como cualquier persona, ¿no? A todo el mundo. Y yo creo que eso es uno de los grandes secretos, a lo mejor, de María, del llegar a tanta gente, ¿no? Pues estaba con el pirillo que... Sí, es verdad, ¿no? Es el lujo, que le decía a un compañero tuyo también, que es el lujo de vivir en los alrededores de Pamplona, ¿no? De rezar, burlada en las cercanías de Pamplona y nos sentimos como muy queridos porque es como un pueblo, nos conocemos todos. Sería diferente si viviésemos igual en Madrid o en otras ciudades más grandes, o sea, el agobiese, ¿no? No estamos preparados tampoco, yo creo, al menos yo personalmente no estoy preparado para vivir en esas ciudades. Y es un lujo el poder vivir aquí tan... Es más, César, casi todos vivís aquí, ¿no? Excepto Piñas, ¿no? No, también. ¿Piñas también? Sí, sí, sí. Sí, en los alrededores, Pamplona al final es chiquito y estamos, nada, cinco kilómetros. Habéis vuelto todos, han vuelto a vuestros orígenes, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿muchas canciones de Marea han salido de aquí, del Cuchitril, de vivencias de aquí? No, ninguna, ninguna, aquí, ¿no? Sí, ¿alguna noche...? No, 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 a las noches yo soy un tío que hago las cosas ordenadas. Pero bueno, te puedo venir aquí. A los bares, yo por ejemplo ahora he estado en una época grande y estoy, aunque me veáis bebiendo un chupitito para celebrar, llevo una época así de ramadán porque tengo que salir de gira y tampoco tal, pero yo soy de los que dicen que las personas que no beben no deberían entrar en los bares, o sea, que no beben alcohol, debería estar prohibido pedir un Aquarius en un bar o una Coca-Cola, debería estar prohibido, porque igual que yo no voy borracho, a molestar a los gimnasios, a la gente que está con sus cosas, ¿entiendes? No, puedes ir con un este de churros o de borras... Claro, tío, pues yo entro al borracho y le tiro los cubatas a los que están en la cinta, pues no, pues ¿por qué entra la gente a morracho? Y ahora, por ejemplo, que llevo como un año así muy tranquilito, que tal, pues no voy a los bares para no molestar, claro, y esto a colación de qué hostias venía, ¿qué más preguntas? Que se han salido letras de aquí, de vivencias aquí en el Cuchitril. Ah, no, 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 porque aquí generalmente las vivencias son para beber, no son para escribir ni para polla, claro. O sea, me siento en el salón de mi cocina, o sea, en la mesa de la cocina, a escribir en mi casa, mientras están las teles puestas, mi mujer con su música a todo rabo, el niño con la playstation a todo, o sea, yo no necesito intimidad para escribir, al revés. Me pasa como Miguel de Libes, ¿no?, que leí en una biografía suya que el tío tenía la casa, escribía siempre en una máquina de escribir, evidentemente no había ordenadores, entonces siempre estaban los niños por el medio, y un día se agobia, me agobia, ni se fue a una casa, porque le debió coger, claro, una hoja mecanografiada de aquellas y le debieron envolver un bocadillo o algo a todo rabo. Entonces un día que se mosqueó el tío y se fue a un pueblo a escribir él solo, ¿no?, y no pudo escribir ni una palabra, porque estaba acostumbrado. Tenía que estar en el ambiente. Tenía que estar ahí. Yo igual, yo nunca escribo solo, o sea, yo encerrado con mis cosas, ¿no?, yo escribo en la cabeza lo primero y después ya lo he hecho al papel. Y generalmente, vamos, usted puede preguntar a mi compañera, a mi hijo, generalmente eso, mientras está haciendo la cena, no sé qué, la tele puesta, tal, no, no. Yo ese mito del creador solitario, aparte me da mucho miedo, es lo único que me da miedo, no, no estar solo, no me gusta nada. Nunca he estado solo, de hecho nunca he vivido solo en mi vida. No me fui de casa de mis padres, de esa casa de mi novia. Nunca he estado solo, o sea, prácticamente nunca estoy solo. O sea, no me gusta. Si me bajas solo, te bajas al cuchitril y ya. No me gusta. No, no, qué va, qué va. De hecho, yo si solo vengo al cuchitril, si vengo con alguien. Yo nunca estoy solo aquí. Nunca, jamás. Yo siempre estoy aquí, de hecho, nunca nadie me habrá visto solo. Yo aquí, venirme yo aquí solo, ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué hago? No, no. Pocas veces. Igual si me compro un vinilo nuevo, que me gusta mucho escuchar música en vinilo, pues igual alguna vez cuando me lo compro sí que me lo pongo aquí tranquilito y me fumo un cigarro, pero cosas excepcionales. Pero aquí no, yo creo que no he escrito aquí nada, nunca. Ni una canción, ni un redacto, ni una, no recuerdo alguna cosa excepcional. De hecho, tengo ahí un ordenador ahí atrás que podéis ver, que creo que es enchufado para poner, me puso Colibri en Pro Tools para que me grabara cosas y se lo he regalado sin estrenar cinco años después a un colega nuestro, sin estrenar, o sea, sin abrirlo ni una vez. Lo intenté el primer día, pero ya se me había olvidado lo que me había dicho. O sea, me lo regalaron los cuatro para que dejara de llevar cinta de casete al local, ¿no? Porque llevaba con mi cinta de casete y un casete. Bueno, ahí están, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y yo las grabaciones, hasta el disco pasado, en este ya no, pero el disco pasado, en este ya me ha puesto Colibri y Dropbox y esas cosas y ya estoy como más o menos actualizado. Más o menos. Pero el disco anterior todavía, te pueden decir ellos, con cinta de casete y loro plano, aquel del recuerdo. O sea, con ese me grababa todos los ensayos, ¿eh? Que bueno, has hablado de Miguel de Libes en este disco, en el Azogue, que saldrá el 12 de abril con Warner y que estamos todos bastante expectantes después de ese single nuevo que hemos conocido hoy. Hacen muchas referencias, o bastantes, a Federico García Lorca. Siempre hay en todos mis discos. En el Caporio, el poema de... Sí, para mí es el poeta de los poetas, ¿no? Entonces, y es un poco, es como el marea de la poesía, ¿no? Su creación fue, digamos, la más corta de todos los... O sea, digamos que su obra literaria fue la más corta de todos los grandes poetas, pero fue la mejor. Oye, Piña, sí. Vamos a escuchar algo, algún segundo single antes del lanzamiento del disco en sí. Pues, si se lo puedo decir, el Allen es el que lleva un poquito así toda la historia. La idea es que sí, pero no sé si vamos a llegar a tiempo. Queríamos hacer otra cosita, pero... ¿Nos da tiempo a la gente? Si nos da tiempo, lo haremos. Si no llegamos, es que tenemos ahora un montón de cosas por hacer. Tenemos que ensayar mucho, tenemos que acabar de preparar cosas. Si se da... La idea es que sí. Hemos hablado para hacerlo. Y tenemos ganas de hacerlo, además, porque Cuchi tiene siempre ideas muy chulas y, bueno, siempre nos entra las ganas, ¿no? Nos cuenta algo y, joder, ya estamos maquinando. Pero la verdad que estamos muy ocupados. En este disco hay una canción que dice algo así como el Viernes Santo o algo así, ¿no? El dolor de Viernes Santo. Viene al pelo ahora, en esta fecha, ¿no? Para sacar ese corte 5, ¿no? Sí, no ha sido intencionado, ¿eh? Tampoco. O sea, no ha sido algo que ha pasado así. Nos han dicho que era miércoles de ceniza hoy. Yo pensaba que era por lo del Real Madrid, pero no. Bueno, ya me han contado que se sigue celebrando religiosamente todo. Seguro que anoche se escuchó más la radio. Pues sí. Bueno, nos vamos de gira con marea a partir de mayo, si no he entendido mal. Tenéis ya muchas fechas cerradas, ¿no, Alain? Para presentar el azogue. ¿Tenéis algún festival cerrado? No, nosotros vamos a hacer conciertos nuestros. O sea, no cabe la producción que tenemos ahora mismo y como hemos preparado y personalizado nuestro espectáculo, digamos, no nos da pie a poder hacer festivales. Sí que el timing ahí tampoco está bien. Te lo pregunto, Alain, te lo pregunto porque, bueno, sabes que hay miles de rumores y tal, pero yo creo que un par de festivales a lo mejor abriendo con un escenario solo para marea. No, no es eso exactamente. Nosotros sí que en provincias donde es difícil tocar y llevar tu infraestructura, porque para nosotros es muy importante eso, queremos que en todas las provincias se vea un tío que paga una entrada X, que va a ser la misma, no tiene por qué ver un show de menos calidad o de menos producción por ser para menos gente. Entonces, lo que sí, yo creo que es una política acertada, que ya probamos con Extremo y funcionó. Fue utilizar infraestructuras de festivales para hacer un día antes del festival o un día después, o una semana antes o una semana después, utilizar esa infraestructura. Esa política sí que la he hecho en algunos casos puntuales, la vamos a hacer, porque creo que gana todo el mundo en eso. Gana que puedas hacer tu espectáculo de la misma forma, con la misma dignidad, y dándole a que un tío de Cuenca, por ejemplo, pueda ver el espectáculo, igual que lo va a ver en Madrid, y pagando la misma entrada, creo que tiene que ser así. Y eso nos facilita las cosas a nosotros y a los promotores también, lógicamente. Entonces, me parece como una... me parece guay, que es ganar, ganar, para todos. Sí, tanto el promotor como para Marea le viene bien. Eso yo lo experimenté una vez con Extremo y funcionó. Ahora que ha sacado Extremo, Alen, estuvo en la noche de Rock FM Robe, hace poquito, estuve entrevistándole, yo le lancé el guante de 2019, dejamos que vuelva a Extremo, dejamos que Marea siga su rumbo con su disco, con su presentación, pero para 2020, unas fechas conjuntas... Bueno, ¿lo hemos hablado? Va. Cuchi, ¿cómo no? Bueno, en realidad eso fue cosa de Robe, que lo lanzó y... Bueno, yo lo sé porque me llamó gente, oye, ¿qué ha dicho Robe? Tal, eso no lo hemos hablado Robe y nosotros, pero bueno, si se da el caso, luego lo comentamos un día y si se da el caso, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Somos dos grupos afines, que el público de ambos grupos disfrutaría mucho y bueno, si se da el caso, se dan las circunstancias y ahí, ¿por qué no? Para mí personalmente sería un regalo, luego si surge o no surge, mira, por lo menos ya el pensar en ello ya... es la hostia, ¿no? Yo creo que sería guay, sí. Y luego que se quedaran haciendo el final, el huejo, oye, colibri, mientras todos ya estamos en el hotel hace una hora. Tres horas después. Yo, 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 mira esta, mira esta. Otro concierto, otro bolo dentro del bolo, ¿no? Todavía por los suelos, todavía está gente por los suelos. Todavía no se ha quitado la camiseta. Pero que están los dos allí tocando, que se han llevado al escenario. Van encima de una pabla. Nosotros con el batín ya, con el de suelito. Los están metiendo al camión. No, lo que dice el Piña es que, bueno, lo hemos comentado. Ponte, ponte el micro, porfa. Sí, sobre todo porque es una banda que nosotros siempre hemos respetado y hemos querido y ha sido también una influencia clara para nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de simplemente pensar que puede ser algo que pueda ocurrir en un futuro, bueno, pues es una puerta que se ha quedado ahí entreabierta, que veremos, ¿no? Sí, pero vamos. Sí, sí, sí. Sí, nosotros vamos, felices. O sea, sacaré el corte con Robe, ¿no? Cuando lo dijo. Nos ha hecho muchísima ilusión que fuera, que saliese de Robe. Yo no tenía ni idea. Cuando te lanzó eso, yo me quedé flipado. Yo no tenía ni idea. Nunca a mí me había dicho nada por mi estilo. Y nos hizo mucha ilusión. Lo comentamos en el ensayo Los Marea. Nos juntamos, oye, ¿qué ha dicho Robe esto y tal? Y digo, pues sí, y todo. Y la verdad que lo recibimos con alegría, ¿no? Porque, bueno, pues como dice Cuchi, la ciencia llegó de Plasencia y de Carabanchel, dicen una canción, ¿no? Entonces que salga de él, ¿no? Que, hostia, pues es muy bonito, ¿no? Para nosotros es muy bonito. Iñaki ha sido una pieza fundamental en la historia nuestra. Fundamental. O sea, yo siempre lo digo, Iñaki Bojo ha sido muchas cosas. Y no solo en lo musical. Porque Iñaki fue el que, cuando estábamos grabando con él, fue justo la extensión del grupo. Nosotros nos pilló sin ningún tipo de conocimiento de jugar en primera división, sin infraestructura, sin nada. Iñaki fue el que nos puso las bases y al que yo personalmente le estaré eternamente agradecido. Porque yo creo que parte del... Ya no del éxito, sino parte de que la trayectoria de Marea en directo haya llegado hasta aquí, una gran parte es culpa suya. O sea, vamos, completamente convencido porque si no hubiera estado en él en ese momento, hubiéramos llegado hasta aquí. Igual sí, pero nos habría costado muchísimos años más. Nos enseñó cómo hacer las cosas. Nos enseñó cómo hacer las cosas. Sí, sí. Cómo tendríamos que seleccionar los conciertos y cómo tendríamos que enfocar un poco las giras y todo, ¿no? Nos habló de muchas cosas. Como dice Cuchi, no solo lo meramente musical. O sea, que también, ¿eh? Que también, que el Besos de Perro aprendimos un montón con él. O sea, nos enseñó una línea de producción. El siguiente ya lo produjo con Libri. Ya ha pasado como con el Giri, ¿sabes? Te trinco y... Te pasó el testigo, el bojo, dijo, ya puedes caminar tú solito la producción, ¿no? Oye, César, y qué importancia lo que estamos hablando de Iñaki, ¿no? No solo con los Mareas, sino con Platero, con Extremo, ¿no? O sea, qué figura más importante dentro del rock en España, ¿no? Claro, hemos vivido... Vamos, a mí Platero, sobre todo, o sea, ha sido uno de mis grupos precedentes. Preferido, o sea, se ha seguido a todos lados. Y luego, con Extremo Duro, pues ya ves, lo máximo, ¿no? Extremo Duro, Platero, Rosendo, Los Suaves, ahí está todo lo que hemos... Ahí está Marea, vamos, todo lo que hemos mamado de esos, ahí luego se plasma un poquito en Marea. Hemos hablado de las referencias directas a Rosendo, que vemos un montón de cuadros aquí en el Cuchitrín. Sabes que es el único artista que nunca ha estado aquí en el Cuchitrín. ¿Ah, sí? Todos los demás artistas han pasado de una manera u otra, porque cuando se cierran los bares en Pamplona o cuando se abren, porque no puedes irte con Fito a echarte un pote a un bar en lo viejo, evidentemente, o con yo que sé, o con cualquier otro. Entonces siempre las noches acaban aquí, que es como un bar de muy buenos precios, como hemos dicho, privado. Encima dejo entrar, que me llaman la puerta. ¿Se puede? No, pum, ya está. Ya está, de puta madre. El derecho a las misiones es súper tajante eso también. Tienes que venir limpio y afeitado. Sí, entras. No, pero sí, indigente sí, pero limpio y afeitado. Porque la higiene no está reñida con nada. La higiene no está reñida con nada. Qué mierda estábamos hablando. He dicho que hay muchas referencias. Ah, los Rosendo. Y siempre digo a Rosendo y tal. De hecho, cuando hice último concertado en plan, digo, oye, que todo su equipo vino a comer, que estuvimos comiendo al Cuchi y tal, pero no se ven y dice, hombre, Cuchi, yo es que estar allí viéndome por todos los sitios, digo, pues también tienes razón. No sé si tengo tantos post-its como para taparte. Rosendo está omnipresente en todo. Sí, sí, sí. Y otro que está omnipresente, Cuchi, es Camarón, es el flamenco. En una canción de este nuevo disco se hace referencia al Torta, se hace referencia a Farruko, se hace referencia a los grandes cantantes tejondo del flamenco. Se me ha venido a la mente una colaboración del Cabrero con Residentes. Y con nosotros. En un directo, claro. ¿No descartáis hacerlo en esta próxima gira una colaboración con algún artista flamenco? Yo nunca he descartado nada. O sea, lo de las colaboraciones es algo que me encanta. O sea, de hecho, desde el primer disco, en el primer disco ya había. Y estos dos últimos no ha habido porque no han surgido, porque la verdad es que gastamos todas las balas en los cinco primeros. Pero, por supuesto, está todo abierto y todo, todo lo que sea para sumar, de puta madre, y sobre todo a nivel humano, ¿eh? O del nivel musical, pues mira. En el primer disco... Cuando éramos la patera, Camarón estaba en la intro de... Sí, cuando autoeditamos el primer disco, estaba su voz. Pero cuando lo editó RCA, evidentemente, eso valía unas perras. Y dijo RCA, su voz hay que quitar de ahí. Pero sí, sí, la primera... Ahí hay que apoquinar. Salía la voz de Camarón y en otro tema salía una conversación de la película Los Inmortales. También, antes de empezar el tema, y esas dos cosas, RCA dijo que no había puer chica. Y no sabíamos de derechos y esas historias. Y dijimos, ¿qué queremos que salga nuestro disco? Esto, y lo poníamos y ya está. Y ya está. ¿Por qué no lo tiene? Pues había un 500 copias. Sí, 500 personas lo tienen por el hecho. Sí, sí. Así es. Esa primera copia... De hecho, hay un colega nuestro que la vende. Qué bueno. Dos colegas. Ah, sí, hay dos colegas nuestros que la busquen. Están aquí a la mano izquierda, según sale. No, no, que las venden por internet. Firmadas por nosotros y todo con este beneplácito, ¿eh? Para que no den la paliza, ¿sabes? Esto le posa con los cuartos y lo firmáis mal. Venga, toma. Están por internet. Esta canción, además, tiene un homenaje especial, ¿no, Colibrí? Un homenaje a tu padre, ¿no? En una de las canciones, ¿no? Fue un gran detalle que tuvo Kuchi. Mi padre, que los marias le llamamos el mariachi. Su mote para nosotros, ¿no? Era su mote y era el primer fan. Mi padre estaba en los conciertos en primera fila, a hombros de mi hermano. En cualquier sitio estaba el hombre allí, deseando escuchar el nuevo disco, ¿no? Y, bueno, en el 2017 nos abandonó y le hemos dedicado el disco y una canción va a estar siempre con nosotros. Qué bueno. Así que me parece que es la mejor manera que hay. Eso es. Siempre va a estar con los mareas. Siempre va a estar presente, ¿no? Con los mareas. Qué bueno. Qué bueno. Encima, escucha el tiempo, ¿eh? Qué bien, la verdad es que sí. Es alucinante. Colibrí, ya que te tengo a ti ahí. Producción, tema producción. Lo de la claqueta lo hemos quitado, ¿no, Alain? ¿Cómo que lo hemos quitado? Lo he grabado todos juntos, ¿no? Sí, pero con claqueta. Lo digo tú en solitario. No, no, encima todos con claqueta. Todos, no solo yo. No, digo, me refería a que ha habido otro proceso de grabación, ¿no? Dentro de... Sí que es cierto que siempre nos gusta en cada disco incluir nuevos retos, ¿no? Porque al final, si no, el disco... Los discos son muy fríos realmente, ¿no? Porque la manera de producir hoy en día es fría. O sea, realmente tienes un batería que está tocando con una claqueta, como te ha dicho Alain, que es su único compañero para grabar un disco. Ya ves qué emoción puede tener un batería tocando con una claqueta. He grabado varios discos solo escuchando la claqueta. O sea... Claro. Entonces, claro... O te ibas a dormir con la claqueta aquí, pin, 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 ¿no? Mira, yo no sé si va a estar bien grabar todos juntos o no, pero, joder, que voy a estar tocando con todos, para mí va a ser la hostia. Y sentir esa emoción tocando juntos es especial, ¿no? Y los discos que tenemos todos en nuestra mente se han grabado así. Y son especiales, bueno, pueden estar mejor o peor, tienen sus imperfecciones, pero tienen algo especial. Son humanos realmente y queríamos eso para este disco. Y la verdad que lo hemos conseguido porque nos reconocemos los cinco cuando nos escuchamos y luego veo que hay una energía especial. Esos momentos que, bueno, igual son perfecciones propias, pero sí que es verdad que tú cuando ves que estás tocando una canción van pasando cosas por tu cuerpo, emociones, y te vas emocionando con lo que tocas porque ves al de enfrente que está emocionado y a ti te emociona y tiras para arriba, ¿no? Y todo eso está en el disco, que de otra manera no es posible, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que hay una corriente ahora que está volviendo un poco a ese tipo de producción porque realmente ganas más de lo que pierdes. ganas mucha humanidad y ganas mucha presencia de grupo que hoy en día los discos casi no tienen. Piñas, tú que te mueves mucho por el escenario de un lado a otro. Es tu único. Claro, claro, tú que estás soceando a todo ahí. Es el vídeo de la tira que me ilustre mucho a las pestañas, que es lo único que va a hacer. Coño, si estás en forma te estás cuidando. Que es volver a tocar con tus compañeros con lo Marea, que es volver, aunque habéis hecho algún cameo, justo Piñas no estaba, ¿no? El día de tu despedida. Que es mirar a un lado y ver a Colibría, a otro César, detrás, Alén, que es para vosotros, ¿no? Volver a subiros un escenario juntos. No sé si os habéis subido justo ya interpretando este nuevo disco, aunque sea en algún ensayo, pero que sea fuera del estudio, pero... No, la verdad que muchas ganas, ¿no? Es el siguiente paso que nos queda. Como te ha dicho el Colibrí, ya solo grabar el disco de la manera que lo hemos grabado ha sido impresionante, ha sido una energía de la hostia y que si eso lo llevas al escenario pues a ver qué hostias pasa, a ver que iluminaremos el Bernabéu y el Campno y todo a la vez. Mira, ahí que has tocado ese tema. ¿Os veis saliendo con la presentación de Azogui por la puerta grande de las ventas, por ejemplo? Pues es que no se puede hacer conciertos. Bueno, pero nos vamos a Vista Alegre, ¿no? No, yo no creo que haya que ir a estar haciendo los mítines Vox y eso. Y no creo que haya irse. ¡Zufre! Cógete el micro. No, no, donde haya estado Vox ni tocar, que se queda el olor, no veo lo que dura. Eso no se ventila en toda la puta vida. Me refiero a un gran recinto, ¿no? Una gran plaza, un... Como siga la cosa así va a estar Vox en todas, hay que tener cuidado. Vamos a tener que tocar en la puta calle. Bueno, pues iremos a veros a la calle o que sea, ¿no? Las grandes plazas siempre hemos llevado muchos años tocando en grandes plazas, no hay ningún tipo de inconveniente. Y os veis perfectamente con el Azogui defendiéndolo encima. ¿Cuándo va a salir esto? ¿Cuándo lo vais a poner? Pues ya, cuanto antes. Eso te voy a decir. Claro, pues lo ponemos más tarde. ¡Mierda! Todo lo que yo hablo ganado ya lo has perdido. Venga, danos una. Todo lo que yo hablo ganado. Danos una, danos una. Danos una, danos una. Ya no me lo creo. Todos igual. Si tienes 50 ovejas ya tienes mucho ganado. Si se lo saqué a Robe, si se lo saqué a Robe, Alem... Pero yo te estoy diciendo, ¿cuándo lo vais a poner? Entonces yo, depende de lo que me digas, te podríamos haber dicho algo. Pero como eso, ahora... No lo sé, no lo sé. Ya, pero ahora no te creo. Has dicho que no, que lo ibas a poner y me dio también. Pero hoy no. Hoy eso está claro que no. No, hoy, pero ni hoy no. No se puede decir nada. Bueno, bueno, te quedamos con la espera. Pero llevamos de teloneros a los Rolling Stones, que han sacado una maqueta muy buena. Así, ¿no? Grupo aquí del barrio. Suena sesentero, ¿no? ¿Eh? Suena sesentero, ¿no? Sí, sí. Entero, entero tampoco están, pero están bastante bien. Has tocado el tema de tocar en la calle y tal. Berriozar, ¿sería como la chantrea para barricada? Sí. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Del pueblo son cuch y colibrí de Berriozar, pero Marea es de Berriozar. Marea, todo lo que se empezó, se empezó aquí y Marea es de Berriozar. Eso es así. Yo esta plaza es una plaza de Marea. Sí, he hecho una fotito. Aquí empezó Marea y gracias a las facilidades que daba el pueblo para los chavales, para los grupos locales, así, eso fue aquí y todo el apoyo. Y yo oigo hablar a la cuch y a colibrí cuando empezaron ellos en otras bandas, ¿no? Que en bares han estado tocando para cuatro personas, a mí no va a pasar nunca eso. Porque como empezó Marea aquí, 50 mínimo había siempre. Estaba Berriozar para todos los lados. Toda la gente de Lerría, que nos juntábamos en un bar de aquí, iban para todos los sitios. O sea, hacíamos la gente, autobuses del pueblo para irnos a vernos a tocar en bares en pueblos de los alrededores. ¿Qué pueden decir ellos? O sea, autobuses. Sí, sí, sí. Entonces el público, íbamos nosotros y nos llevábamos el público. Pues si no, iba nadie. O sea, no es que nos llevábamos. O sea, lo que ha dicho Piñas es totalmente cierto. Nosotros, Piñas no venía de ninguna banda, ¿no? Ni Piña ni César venían de ninguna banda. Nosotros tres ya teníamos, o sea, un poco el bagaje del siglo, pero bueno, habíamos tocado en bares, en sitios, teníamos nuestra cierta trayectoria. Pero ellos nunca, y ellos nunca tocaron delante de nadie. O sea, como les pasa a una banda Nobel, que va a su padre, su madre, su hermano y su primo. Ellos y nosotros también. Marea desde el principio, o sea, desde el primer concierto, tenía público. ¿Por qué? Porque era Berriozar. O sea, tocábamos en un bar. Público de violencia. No, no, pero encima no te lo pierdas. Tocábamos en un bar a 30 kilómetros de aquí. Y la Peña nos iba a poner como la loca que a la horra, que hacía mil pesetas cada uno. Tengo por ahí tiques, luego te enseño. Tiques, se vendían tiques que eran mil pesetas para el autobús ida y vuelta. O sea, mil pesetas, cochinas. Le ponías como... Luego era un descojono, porque la Peña, fíjate si era maja. El otro día lo comentamos con los vídeos que pasó con Libri. Ahora con Libri está digitalizando todos los VHS de aquellos años. A ver si hacemos algo con ello, porque hay un material, yo que me lo he estado viendo... Bueno, lo hemos estado viendo todos y es para flipar el material que hay. Que no habíamos visto en 20 años, claro. Ahora con las nuevas tecnologías, con Libri dijo, hostia, traerme todos los VHS y todas las cintas de cámara y todo. Y ha digitalizado todo. Entonces, hostia, tenemos como para... La película la haremos cuando nos retiremos, ¿eh? O sea, todavía no vamos a hacer el documental, que todavía se nos ponen un poquillo... De hecho, había conciertos... Se ponen Nardo Caballero todavía. Que llegabas a algún sitio a tocar y tocaba una banda que ya llevaba más tiempo, ¿no? Pues típico. Pues estos, los primeros vosotros, ¿no? Los nuevos. Y venían nuestra gente y se iban con nosotros. Oye, Piña, ya que te tengo aquí, el nuevo disco, la Zogue, suena tanto a Marea, como se lo he comentado a Leña y a Colibrí antes, que has vuelto hasta a cantar, ¿no? Es un tema. Por cojones. No, la verdad que no. Fue de primera, además. Se hizo un temazo el Kuchi y dijo esto... Además, el primero. Se hizo el tema y dijo, esta te la cantas tú. El primero en la frente, ¿no? Sí, sí, sí. El primer tema que se hizo. Esta te la cantas tú. Y nada, y me he pegado durante toda la composición y todo como he estado convenciendo a Kuchi. Le decía, hostia, si la cantas tú es mejor. Yo prefiero que cante él, ¿no? El que escribe una letra es mejor, no va a cantar mejor, ¿no? Pero al final, pues mira, ese tema no lo podía cantar yo, igual que Pi. No lo podía cantar, no es un capricho mío. ¿Por qué le viste...? Mira, para empezar, porque la idea del tema, como bien ha dicho Colibrí antes, el riff inicial y lo que es el concepto de la canción, la trajo él. Eso para empezar. Y luego, cuando hice la melodía, joder, vi que le iba a ir de puta madre. Y cuando hice la letra, vi que todavía más. O sea, lo mío, siempre intento hacerme ese rollo, porque yo soy muy humilde, pero soy más chulo que cagar de pie. O sea, siempre intento dar la sensación de esto es así porque sí. Nunca, nada de lo que hago es porque sí. Eso era así porque creo, y ahora cuando lo ha hecho, estoy muchísimo más convencido. Y la gente, el público, los fans, me van a dar la razón todas las veces en que si yo hubiera cantado ese tema, no sería ni la mitad de efectivo ni la mitad de convincente que como lo ha hecho él. Y eso es así. Puede ser un momento muy especial, ¿no? En esta gira encima de los... Y yo, encima, creo que es un... O sea, encima, creo que él lo hace mucho más suyo que yo, porque la letra es mucho más directa, no tiene tanto... A pesar de que es evidente que tiene ese retro de canon poético que utilizo yo, es mucho más directa, es mucho más él. O sea, es él, es como si lo hubiera escrito él. De hecho, que la registre. O sea, un homenaje a Caponata, ya puestos a hacer ahí homenajes... Para él es una balada, va a 190, pero es una balada. Ese tema en un principio iba a 250, me parece. Es una bala. Es que tenemos una pelea con la craqueta. Sí, sí. El piñas y la craqueta son amigos al ferry. La robla es como las palmas flamencas, ¿no? De hecho, han inventado un modelo que es piñas, porque llegan hasta 250, y entonces a partir de 250 te tienes que comprar el modelo piñas. Sí, en velocidad y en volumen de claqueta. Estaba dormiendo, ¿no? Se quedó ahí dormido en Bajaros Viejos, estaba ahí dormido. De velocidad no, pero de volumen sí, porque ha tenido que poner el colibrí, tuvo que poner un aparato, ¿no? Sí, un amplificador de cascos con más volumen, porque es que ya estaba picando al rojo y cerraba los ojos. Dale, el 11 y el 11. Sí, sí, cerraba los ojos cada vez que sonaba la craqueta y me pedía más volumen. Digo, tío, te voy a sacar los ojos. Y tuve que comprar un amplificador más potente para él. El disco nuevo está fricando. Oye, Cuchi. Estoy un poco desenrenadillo este año, estoy tirando hasta afuera y todo. Te estoy ayudando yo y todo. No, venga, luego echamos un brindis. Cuchi, ¿eres capaz de escribir las letras de un disco en un día, en dos días, tirarlas a la basura y volver a reescribirlas y hacer unas letras nuevas? Sí, sí, soy capaz. Sí, soy capaz. Y bueno, y esto, me jode utilizar la palabra hippie, porque es algo que no somos ninguno de los cinco. Pero, mira, te lo voy a explicar para que me entiendan. Los Marea yo creo que me entiendan. Tampoco creo que me entiendan del todo. Pero yo creo que me entendieron cuando los entendí. Cuando grabamos el disco con la base, yo canté en la base y tal. ¿Qué pasó? Que las letras estaban bien, no había ningún tipo de problema con las letras. O sea, yo hubiera sacado esas letras que tenía hace seis meses y todo el mundo le hubieran parecido igual de bien que estas. O sea, eran otras, pero le hubiera parecido igual de bien. Pero no tenían la altura emocional que a mí me gusta cuando las canto. O sea, a mí me gusta que me sangre la boca, que todas las palabras, todas absolutamente, hasta el mínimo artículo, esté en su sitio. Que salga de las entrañas. Exacto. Fíjate cómo suena, ¿no? De frívolo el asunto. Está la peña cagando en la cuneta y el tonto este hablando de las subletras. Pero bueno, es el momento que nos toca de promoción. Y sí que es verdad que no tenía esa sensación. Las cantaba y no había pellizco. No había, tío. No sé qué pasaba, ¿no? Porque eso lo tienes o no lo tienes. Y no había dolor, no había sentimiento. O si había, para mí no. Entonces no me valían, tío. No me valían y la podía haber hecho. Y si las hubiera hecho en ese momento, o sea, si en ese momento hubiera dicho, pues ya está, pues me ha pillado así y así se queda. A día de hoy estaría arrepentido. O sea, sería un disco, fíjate, han pasado seis meses, tampoco ha pasado tanto. Son seis meses de diferencia que van a marcar toda la diferencia para toda mi vida. Entonces yo creo que es verdaderamente importante eso, ¿no? Y a la hora de defenderlas encima un escenario. Encima cantarlas, claro. No vas a cantar, si la boca te sabe a sangre, a cobre, no. Hostia. O sea, ya puedes estar ronco, mudo o lo que sea, pero las palabras, ¿sabes? Las palabras no entienden definación. Ya puedes estar ronco, mudo o tal, pero si sale del pecho, sale del pecho. Es como los cantadores viejos, ¿no? Como los blues más viejos, ¿no? Que contra peor, mejor, ¿sabes? O sea, y entonces, no sé, mejor de explicar toda esta historia porque es un poco frívolo el asunto también. Pero es así, tío. Es así y así lo sentía y así se los dije a estos y dije, chicos, que no. Y bueno, ellos me dijeron, tú tranqui, cuando lo tengas. Y entonces cuando lo he tenido, o sea, cuando cada palabra me pellizcaba en el pecho y me reconocía, entonces nada, el día de noche, fue el día de Navidad. Bueno, el día que hicimos la cena a los mares, el día 24 de diciembre, nos juntamos todos los años, que es nuestro aniversario. Chicos, lo tengo. Vamos a... ¿Ah, sí? ¿Cómo surgió los mares a un 24 de diciembre? Sí, el primer ensayo hace 21 años. Fue un 24 de diciembre. Y ahí salió el primer tema. O sea, que llegasteis a la cena... Trasegando un tema que continúa a día de hoy. Qué bueno, trasegando. Yo la cena y decía, toco en una banda y me decían, ¿y lo qué? ¿Qué tocas tú? ¿El bajo y desde cuándo? Pues desde hoy. Estaba borracho presto. ¡Ya estaba borracho! Bueno, pues sí, pues sí. ¿Y ahí salió trasegando? Sí, sí. Y esta gira también va a estar, evidentemente. Pues ese año fue trasegando. Qué bueno, qué bueno. Yo tenía escrito la estrofa y el estribillo. No, yo tenía escrito la estrofa... O sea, yo cantaba la estrofa con la guitarra. Colibrí le hizo el rit del estribillo, le metió una letra y ya está hoy. ¿Dónde teníamos que poner el dedo...? Colibrí decía, en este punto. En este. Sí, sí, literal. Qué bueno, qué bueno. César, ya que tienes el micro en la portada del disco de la Zogue, recuerdo, 12 de abril, ya estará para todos los públicos, ¿no? En vinilo también. Es que bueno, ahí había ganado... Ha resurgido el vinilo, ¿no? No lo sé, a mí me encanta. Sí, mira, mira, que malas dos tengo, mira. Todo es verdad, casi todas las bandas ahora reeditan en vinilo, ¿no? Bueno, y los discos que se han quedado, legendarios para toda la historia, y todos los clásicos se volvieron a reeditar en vinilo, o sea, el resurgir fue eso. Y más o menos lo que se ha quedado para la historia, como la discografía de la historia del rock, ha salido todo en vinilo, o sea, que... ¿La patera no la tenéis en vinilo? No está en vinilo porque hay una movida con la discográfica que no entiendo muy bien, a la gente explicará, no sé qué es lo que os te pasa. Es un rollo raro, es un rollo un poco raro, porque nosotros el primer disco lo firmamos con RCA. Entonces, ahí han pasado... hubo, digamos que hubo un descatalogamiento general porque tuvieron que vender a otros sellos y tal, y ahora el nuestro está en un subsello que todavía no... vamos, que... Está en un limbo ahí. Está en un limbo que se tiene que desatascar, que esté ahí, que tiene su propietario de los derechos y tal, y que nosotros vamos a luchar por tener una licencia porque... Descargarlo, ¿no? Claro, claro, estamos luchando para eso, para lograr una licencia de él o que vuelvan los derechos para poderlo reeditar nosotros, ¿no? Sí, cuando salga me lo debes por no decirme la fecha. Exactamente. ¿Eso te pasa por bocaza? ¿Te pido boca mojada? ¿Tienes el pedo más grande que el culo? ¿Qué queréis como la exclusiva, los periodistas? No, bueno, yo estoy tan a gusto, yo estoy tan a gusto, estoy tan a gusto y quería preguntar a César por la portada, una declaración de intenciones, cinco tíos currando, cinco obreros, con picos, con palas y palante, ¿no? Eso es. Mira que no hay tanto... Lo has dicho todo ahí, es... Y con un nerviosismo de la... Sí, sí. Con una zobe, con una zobe, ¿no? Luego la volvimos a guardar, eso la cogimos para la foto, porque eso ya quedó en el pasado. Pero siempre tenemos presente, ¿no? Que vamos, tenemos manos y podemos trabajar siempre en la obra otra vez o lo que haga falta. O sea, y eso es un trabajo que hemos hecho pues a pico y pala. O sea, no nos sentimos, al menos yo, musicalmente, me esfuerzo cada día más por intentar hacer las cosas bien y es un trabajo constante de, en general, de los cinco, pero es, o sea, a base de pico y pala vas logrando mejor, hacerte mejor músico, mejor persona y todo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Venga, una para terminar, que estaba hablándolo con Colibrí antes y me parece una de las grandes esencias de la música. Es cómo componer una canción, cómo hacer una canción, cómo interpretar una canción y que llegue a tanta y tanta gente, ¿no? Bueno, si lo supiera alguien... Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Si lo supiera alguien... Pero ese kit lo tiene marea, ¿no? Hubo una entrevista de las primeras que nos hicieron en nuestra historia, que el titular era, básicamente, tienen menos imagen que una morcilla al sol, pero un hada les tocó, fíjate si tenía cara el que puso eso, un hada les tocó con el don de las buenas canciones. O sea, como si hubiera sido un hada. Si hubiera venido de... Bueno, pues no, es que eso no hay ninguna fórmula, ni hay nada y desde luego que no hay ningún hada que nos haya tocado para eso. Eso es talento que viene de la creatividad de una persona que es artista, porque eso sí que se nace y que tenemos uno de los de verdad y ya está. Y eso es así. Muchas veces vale mucho más eso que interpretar en la guitarra de maravilla, hacer siete tapings, estas no sé qué, o hacerte con triple bombo, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y vale mucho más eso el llegar con una canción que sea la canción que... Como decías tú antes, Kuchi, ¿no? Que te sale de dentro y que sientes... Pues eso es lo que estamos viendo que falta hoy mucho, porque antes no teníamos preparación, ni teníamos... o sea, no había medios como para aprender prácticamente, y menos en Pamplona y tal. Y ahora yo lo que veo es que hay muchos medios, pero que falta realmente la dirección a donde tienen que ir encaminados. Hay músicos que se están preparando para las olimpiadas, para correr más, o para resistir más, o para ser el más bruto, y realmente la música son canciones, que las tiene que escuchar alguien y que una canción te tiene que mover emocionalmente. Entonces, en eso no se está cuidando la gente, que yo no digo que sea fácil o que... No sé, pero desde luego que sí que ves gente tocar, que es una pasada como tocan los chavales de hoy en día. Es una pasada como tocan... Nosotros no llegaremos nunca, pero es que efectivamente, es que es gimnasia, pero hostia, que la dirección a donde tiene que ir dedicada, esa caja de herramientas, o ese... Tiene que ser para un propósito que debería ser hacer canciones buenas. Sí, la música te tiene que emocionar al final, ¿no? Es una... Es algo que va más allá de lo que tus oídos perciben, como oídos, ¿no? O sea, la música, por muy bien que se toque, por mucha técnica que haya, siempre tiene algo especial. Y cuando escuchas una canción y si te ponen los pelos de punta o te recuerda algo o tal, eso es realmente lo que es la música, ¿no? Había alguien que decía que la música era un 50% letra, suerte y un 5% de algo, que es lo más importante, pero nadie sabe lo que es. ¿No? Es cierto, ¿no? Porque siempre hay algo de magia, ¿no? Enrique Bumburi lo dice expresamente en una letra de esto, en una letra de una canción. Dice eso, que bueno, pues que sí, que tienes todo, tienes la pose, eres el más guapo, tienes el tal y el cual, pero hay algo no sé qué que hace que no me lo crea. Entonces, para mí no vale de nada. Dice en una de las canciones del último disco, que por cierto... Yo solo decirlo, de qué vale ejercitar los bíceps si no tienes brazos, ¿sabes? O sea, es decir, ya puedes ir al gimnasio todo lo que quieras. Sí, al fin y al cabo el gimnasio te puede hacer muy musculoso, muy técnico, ¿no? Pero... A la gente lo que te diga a ti le puede llegar igual. Entonces, estamos haciendo los temas y ver al Colibri como se rasca el brazo porque se le está poniendo el pelo de punta o tú salir nervioso de hacer un tema a casa que no puedes ni comer de la emoción que te llevas, es que eso es... O sea, lo que dices tú de los punteos y eso, pues te enriquece el oído, lo que quieras. Pero si el cuerpo, buah, ves que te explota porque has hecho una historia que te llena, ya está. Pero es difícil de explicar y yo entiendo que sea difícil de entender también, como el poema mítico, ¿no? Amor, el que lo probó lo sabe, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a alguien que no ha follado nunca qué sensaciones o que no ha hecho el amor, perdón? Bueno, ¿sabes cómo creo que lo explicáis vosotros? Encima un escenario y con la gente abajo disfrutando. Un aplauso. Esto solo marea. 12 de abril, el azogue. Aquí estamos desde el Cuchitril para Rock FM. Gracias, chicos.